Vamos a foto para ti Hola ¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video Espero que estén muy bien el día de hoy Está todo el crew reunido Y el día de hoy vamos a hacer Quien es más propenso a Ya lo había hecho una vez, pero ahora lo vamos a hacer con el crew Para ver quién es más propenso A varias circunstancias Algunos nombres están como este Sebas, tal vez no sepan quién rayos es Es el Tiki Si no saben quién es este Pues es el Minion Pedorro Beto va a ir con la primera Y si vamos a ver Ya se lo saben ¡Órale! ¿Quién es más propenso a decir groserías? ¡Ay ya! ¡Dios mío! Esto es muy obvio Demasiado obvio Ya bajémosla, ahora otra ¿Qué es el que se enoje? No Cada cinco minutos una blasfemia sale de mi boca ¿Quién es más propenso a enojarse? ¿Enojarse de qué? Flamiria Flamiria ¿Qué pusiste? May ¿Por qué? Vento 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 Nunca lo he enviado pero... Pero sí ¿Quién te voy a decir? No, nunca he enviado, no envíen ¿Quién es más propenso a regarla en momentos serios? No sé No sé No sé, me gusta tanto También me odio También me odio Sí, nos conocemos bien Obvio ¿Quién es más propenso a regresar con su? Amiria Ya, ya decidí ¿Qué pusiste? La mirinda Se me va Se me va Se me va Yo puse la mirinda No salí de ninguna No salí de ninguna Se me va ganando Se me va con todo ¿Quién es más propenso a llegar tarde? Ah, yo A la cola ¿Qué traes en contra de Miguelito? No, yo puse ahí todo ¿Con qué suerte llevo? No, ya gané yo Ya ves, ya está muerto Va Miguelito Más propenso a... No sé, es que no se me ocurre No sé No está tanto A dejar a los otros plantados ¿Yo? ¿Cuándo te he dejado plantada? A ver, tú Ah, ¿yo por qué? Vato Sigue siendo Nada más es porque no he salido en ninguna Pero no es cierto ¿Cuándo te he dejado plantado? Vato Bueno, no dejar a plantar Váyanse a la cola No, no, no A ver, a mí Yo soy puntual No he parecido a esto Tú calles Tú calles Oye, sí, sí Cacho No, no, ya vayanse a la cola No es cierto, yo nunca he dejado plantado No, váyanse a la cola Váyanse a la cola ¿Quién es más propenso A enamorarse de alguien que acaba de conocer? No es cierto Uf, man Hijo de... Seba Yo también voy a poner Seba Espérate Miriam Vaya, vaya Seba Ganó Seba 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 ¡Ella! 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 ¿Empate entre quién y quién? Entre Vete y Miriam Peladín Vallejo ¡Echale Minion! ¿Quién es más propenso a echarse un dedo? Ya, ya, vente a la... Hola Minion, eh Baja, ¿te refieres a en público? Ajá, yo no Ah, bien A ver, hola Tiki, vas ganando en esto, estás rozando, caja Hay una reunión entre todos, ¿Quién es más propenso a imponer su música? Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? A ver cuál era la pregunta ¿Quién era la pregunta? Sí, bueno, ya me va a mí ¿Quién es más propenso a...? Es que todas van a hacer en mi contra, ya mejor me callo Hasta las que tú dices, mandaría Sí, hasta las que yo pienso, es que se me vienen a la mente y todo viene en mi contra Ay, es que yo no como por haberme una idea, es que... ¿Quién es más propenso a no prepararse para un video? ¡Yo! ¿Quién es más propenso a llegar primero al millón de suscriptores? Tiene el eco muy alto ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Qué pusiste? Yo puse Beto Yo puse Beto Yo puse Beto porque Beto es el que lleva más suscriptores Ah, sí, es cierto ¿Quién es más propenso a dejar primero el crew? Voy a poner uno, pero voy a darme en los dos Lo voy a hacer a los dos No sé Me gusta estar Sebas, yo porque a ver, todos den sus razones Bueno, yo digo que porque como se va a la uni y se va a ir Entonces... Ay, se va a ir ¿Y eso significa que deja el crew? Ah, entonces no sé No sé Me gusta estar Te enterras y ya te vas De buena razón De buena razón De buena razón Pero yo no me lo pongo más porque así No Siempre hay una razón ¡Ahhh! Yo puse cacho porque nada más quiero robarle sus suscriptores y ya irme a yo solitario. ¿Quién es más propenso a que lo dejen en la friendzone? ¿Quién es más propenso a quedarse en un lugar sin darse cuenta? ¿Quién es más propenso a quedarse en un lugar por estar por el celular y no darse cuenta que nos vamos? En tu mundo, en tu mundo. Es que no, ya no voy a topear por ti. ¿Aquí se vuelen, se respira? Yo entré con unos deseos y mi cabrón ella quiere más bien. ¡Pasame! ¡Ya ve! Soy el pacifista y tú eres la violenta. Es cierto, no es cierto, luego me andas pegando. ¿Pega? ¡Oye! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Mirma Mila, no manches! No, ya, ya. Espero les haya gustado. Terminó el video. ¿Quién es más propenso a enamorarse o decir que no está enamorado? Gallardo su amor. ¿Dónde está? ¡Ay, ¿qué es eso? ¡Mirian! ¡Mirian! Que viva la amistad. ¿Quién es más propenso a ser famoso? ¡Bum! ¡Eh! La fama me persigue. ¿Quién es más propenso a suicidarse? ¡Puérdense! ¡No lo haga perro! ¡No lo haga perro! ¡No lo haga perro! ¡Solo el más suena de mis sueños más... ¡Más perro! ¡Mis sueños más suicidios! ¡Más sad! ¿Quién es más propenso a ponerse el mismo calzón dos días seguidos? ¡Mis sueños martín! ¡Mis sueños martín! ¡Mis sueños trata! ¡Mis sueños! ¡Mis sueños martín! ...y vicólogo... ¡Mirian! ¿Quién es más propenso a matar a un perrito? ¡No! ¡Yo no! ¡No! ¡Hey, no digo! ¡No sé! ¡Ah! ¡No lo hago! ¿Quién es más propenso a ser payaso? ¿Payaso de rodeo? De rodeo. Tínalo. Cacho. Cacho. Gracias por botar algo de mí. Los amo. Pero los voy a dejar por sus suscriptores. ¿Quién es más propenso a comerse los mocos? Mira, aquí lo tenía luego, luego. Mira la cola, ¿por qué? Ya, me voy a dejar mirando ustedes. ¿Quién es más propenso a llorar por cualquier cosa? ¿Quién es más propenso o propensa a cumplir sus sueños? Yo voté por mí. ¿Y por qué nadie vota por él? Mira, Beto votó por mí y ya me enamoré de Beto. ¿Quién es más propenso a llegar a ser millonario? ¡Ya, gay, se la devolviste! ¡No, sí! ¿Quién es más propenso a asustarse a su viejo fantasma? ¡A la verdad! ¡Ya grítalo! ¿Ya para qué lo ponen? ¡Ya grítalo! ¿Cómo es el de hoy? ¡No, él es con las mariposas! ¿No? Espero les haya gustado este video. Les voy a dejar acá las redes sociales de todos. Y si quieren que hagamos otro video igual, pues déjenos acá a que estaríamos propensos para que hagamos una, pero ya con las que ustedes digan. ¡Ya, adiós a la cola! ¡Digan los adiós! ¡No, se fue el Beto! ¡No, ya es matado! ¡No, ya es matado!